Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, vamos a reaccionar al gameplay trailer, ¿vale? De Resident Evil 4 Remake. Tengo un montón de ganas de verlo. Ayer estuve pendiente de la conferencia que hizo Capcom, ¿vale? Para verlo, pero me quedé dormido, ¿vale? Madrugué un montón el día anterior, había dormido como tres horas o cosas así, y me quedé sopado totalmente, ¿vale? Así que, bueno, no lo pude ver, me asiento hoy aquí y digo, bueno, ya que lo voy a ver y tal, digo, pues grabo mi reacción, que habrá alguien que a lo mejor, pues, que le interese, ¿vale? Y ya sabéis que yo, como ultra-mega-enfermo de Resident Evil que soy, pues tengo muchas ganas, ¿vale? Y ya está. Es una de mis sagas favoritas y voy a hacerlo. Así que, let's go. Lo tengo parado aquí, justo, ¿vale? He pillado un vídeo por ahí donde parece ser que aunan tanto el trailer gameplay como el trailer como de historia, ¿no? El trailer más cinemático. Así que, let's go. Vámonos. Esto es lo que se vio en el primer teaser. Se ve súper oscuro, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Se ve infinitamente más oscuro que el original. La ambient... Joder, tío, la ambientación es... Es una cosa, pues... Vale, aquí imagino que es donde se va a encontrar el primer enemigo. Se ve muy oscuro, ¿eh? O sea, no es que vosotros lo estéis viendo oscuro en la pantalla. Es que se ve así, tal cual. Ah, pero es diferente, ¿eh? La casa es más grande, ¿eh? Lo de la chimenea. Ahí estaba el enemigo, en el original. El primer ganado. Gua, tío. Es increíble cómo se ve, ¿eh? Los detalles, ¿eh? De las ratas por ahí corriendo. Tío. ¡Han mantenido... ¡Han mantenido el español! ¡Han mantenido el español! Eso también. Y esto es nuevo, ¿eh? También eso de encontrarte, tal, un cadáver ahí. Pensaba que lo iban a poner en inglés, ya. Porque, para el que no lo sepa... Bueno, imagino que esto lo sabe todo el mundo. El Resident Evil 4 original tenía un doblaje, ¿vale? Los enemigos, los ganados y tal. Hablaban... Con un acento así latino, ¿vale? Y supuestamente el juego transcurre en España, ¿vale? Ahí, pues, los japoneses se liaron un poco. Y lo hicieron así, ¿no? En plan, con acento latino y tal. Detrás de ti, imbécil. No, no. Es totalmente diferente el inicio, ¿eh? ¡Oh, shit! Tienen la cabeza un poco doblada, ¿eh? ¡Eh! Mucho más terror, ¿eh? Ese toque súper, súper oscuro, tan... ¡Más terror! ¡Me gusta! Mira, Ashley. ¡Bruce! ¡Esto es Condor 1! ¡Condor 1! ¡Hanigan! ¡Qué bien se ve, tío! Es que se ve... ¡Guau! Bueno, es que el Resident Evil 2 Remake y el 3 Remake, gráficamente, son una cosa del demonio. Se ven que no tiene... No tiene sentido. ¡Guau! Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Por cierto, gente, os lo tengo puesto en el cuadradito, ¿vale? O sea, un poco más pequeña la pantalla, por el tema del copyright, ¿vale? Para que no, para no tener problemas con el copyright. ¡Es... ¡Es en español! ¡Es en español de España! ¡No es latino! Voy a subir el volumen para que podáis escucharlo, ¿vale? Escuchad esto, escuchad esto. ¡Agarradlo! ¡Ya no es! ¡Agárrenlo! ¡Hostia, qué bueno! ¡Hombre! Está bien, ¿no? Que lo hayan hecho, si supuestamente transcurre en España, ¿no? Pues, claro. Está bien, está bien. No puede ser. ¡Cómo mola, tío! ¡La vaca, la vaca! Ahí estaba la vaca, sí, sí. ¡Oh, pobre vaca! ¡Cuidado! ¡Se ve increíble! Ahí llega, ahí llega, ahí llega. ¡Corre, bro! ¡Corre! Aquí pillará la escopeta, imagino. Aquí pillará la escopeta. ¡No, no! ¡No! Vale, te pone para utilizar el cuchillo para defenderte. ¡Toma! ¡Mátalo! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No tiene sentido cómo... ¡Wow! ¡No tiene sentido cómo se ve, tío! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Vale! ¡Vale, gente! Ya lo tengo aquí, ¿vale? Tráiler de la historia. Yo sabía que había algo más. Así que vamos a gozarlo. Mira, tío. ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Estás aquí buscando a alguien, alguien? ¿Estás hablando Luis? Quizás. ¿Alguien sin señorita? ¿Alguien sin señorita? ¡Dios! ¿Cómo se ve Luis, tío? Me llamo Luis Seda. ¡Ashley! ¿Dónde estás? ¡Joder, espérate, coño, que quiero verlo! ¿Alguien sin señorita? ¡Fuder, tío! ¡Joder, es normal, ¿sabes? Es normal, tío. Es normal que se vea tan increíble. ¿Mi sin señorita? ¿Dónde estás? ¡Tu alma! ¡Oh! ¡El alcalde! ¡Ashley Graham, ¿estás aquí? ¡Para déjame ir! ¡Escuchad! ¡Qué guapo! ¡Está muy bien hecha! ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos? ¡Los alcalde se van a escapar! ¡Nos tenemos que ir! ¡Vamos a ir! ¡Voy a llevarte a ti en el seguro! ¡Puedes parar ahí! ¡Ada! Cada vez a Aida la hace más asiática, ¿vale? Cada vez que es normal, pero me refiero contra... ¿Avanza los gráficos, tío? El alcalde, el alcalde, el alcalde transformado. ¿Ese era Ramón? ¿Ramón Salazar? ¡Ramón! ¡Te pusieron una peluca, Ramón! ¡Hostia, tío! ¡Qué grande! ¡Me pusieron una puta peluca, tío! ¡Increíble, tío! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ya está! ¡Brutal! O sea, de locos. ¡De locos! ¿Vale? ¡De locos! No hay nada más, gente. Dejad un buen like si os ha gustado. Me voy con mi pena a otra parte porque no sea ya 24 de marzo, ¿vale? La espera será larga y dura, ¿vale? En términos generales, pues lo he dicho. Todo lo que he visto me ha encantado, ¿vale? No he visto nada que me haya chirriado nada. De hecho, me gusta incluso que hayan puesto el español de España para el doblaje. Es como debe ser, en verdad. Por donde se sitúa el juego, ¿vale? Si se hubiera situado en Latinoamérica, pues, obviamente, pues, el español latino y tal, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Y luego, gráficamente, es una bomba, ¿vale? Es una auténtica bomba. Pero bueno, me lo voy a fumar, ¿vale? Iba a decir cosas más obscenas, pero mejor me callo de lo que pienso del juego porque me parece una auténtica locura. Y lo vuelvo a decir, ojalá pronto el anuncio de un Code Verónica así. Yo creo que llegará, ¿eh? Yo creo que debe, debe llegar. Ya veremos. Un abrazo, gente. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues, un pequeño like y tal, un poquito de apoyo. Se agradece, ¿vale? Gracias.